Bueno, esta tarde se llevó a cabo una vigilia en la Plaza del Álamo para recordar a las víctimas del tiroteo en una secundaria de Florida. Melissa Barraza nos tiene el reporte adelante. Melissa, buenas noches. Así es, a esta vigilia asistieron autoridades importantes como el jefe de la policía de San Antonio, el sheriff del condado de Béjar y el fiscal general del distrito quienes se sumaron a la petición para frenar la violencia. En nombre del padre, hijo y espíritu santo. El histórico Álamo fue el testigo de la unión de cientos de personas que se reunieron para orar por la paz en este país. Es como una comunidad, todo lo que ha pasado negativo, las muertes y la violencia que ha ido aquí en San Antonio, y no nada más aquí, pero de donde quiera aquí en nuestro país. Autoridades locales como el jefe de la policía de San Antonio, William McManus, el sheriff del condado, Javier Salazar, el fiscal general del distrito, Nicolajur, así como varios pastores de diferentes iglesias asistieron para mostrar su apoyo. Es importante que la comunidad nos vea no solo como líderes de esta comunidad, pero como líderes en fe. Es por eso que venimos aquí para orar con ellos. A veces es lo único que podemos hacer y a veces eso es más que suficiente. Sin importar la religión ni las diferencias políticas, todos llegaron aquí con el mismo propósito. Venimos aquí juntos para hacer esa voz para los que no tengan voces y seguimos adelante peleando esa pelea de fe. Rezo porque la comunidad se una nacionalmente y olvidar todas las etiquetas y visiones políticas y simplemente hablar con las personas. Las autoridades aseguran que eventos como el de Florida deben servir para aprender a prevenir futuras tragedias. En tragedias como la de Florida estamos intentando desesperadamente recuperarnos, pero también intentando aprender de lo que pasó para mejorar nuestras propias tácticas. Los organizadores de esta vigilia aseguran que seguirán llevando a cabo este tipo de reuniones comunitarias para hacer conciencia entre la población para prevenir más hechos violentos. Es todo de mi parte, Melissa Barraza, Univisión.